El Estatuto de Autonomía se ha convertido en protagonista de nuevo de una sesión plenaria. En esta ocasión lo ha sido a causa de la propuesta presentada por el Grupo Popular relativa a requerir el apoyo del resto de grupos para la defensa del actual Estatuto de Autonomía de la Ciudad. Un estatuto que, tal y como ha asegurado el portavoz de los populares, Emilio Carreira, sigue siendo bueno para Ceuta. Carreira ha insistido en que el régimen de autogobierno es amplio y ha recordado que es la Asamblea de Ceuta la que tiene que decidir cómo funcionan sus instituciones y cuál es su grado de autogobierno, algo que ha explicado algunos de los grupos de la oposición no quieren entender. Pese a esto, el portavoz del PP ha subrayado que si queda demostrado que los instrumentos actuales no son suficientes para defender la autonomía de la ciudad, habrá que cambiarlos. Creemos en nuestro estatuto y si es menester para seguir defendiendo algunas cuestiones que nos parecen infranqueables, rayas rojas, promoveremos cualquier actuación del tipo que sea necesaria para conseguirlo. Si los instrumentos que tenemos en nuestras manos no son suficientes, tampoco son inamovibles. Este discurso no ha convencido a ninguno de los grupos de la oposición, aunque en diferentes grados. Mientras que el PSOE ha propuesto una transaccional a la propuesta del Grupo Popular, señalando que el apoyo a esa defensa del estatuto no debe ser un cheque en blanco y que las acciones deben consensuarse con los grupos, desde que Avallás se ha vuelto a insistir en la traición del PP a Ceuta por no aplicar la transitoria quinta después de apoyarla durante años junto a la mayoría de los ceutíes. Juan Luis Arosteguía ha recordado, entre otras cosas, como el propio PP aseguraba que se veía obligado a votar el actual estatuto, pero que lo cambiaría en cuanto a alcanzar a la mayoría, algo que finalmente nos sucedió. Yo creo que ustedes, y nosotros, y otros muchos, decíamos y decimos la transitoria quinta es el pasaporte para la españolidad de Ceuta definitiva. Eso no son palabras mías, palabras asumidas por toda esta ciudad, sindicatos, empresarios, partidos políticos, instituciones y gente, todos sin ninguna duda. Y ustedes, durante diez años, mantuvieron esa posición política. Y al día siguiente de gobernar, en 1996, donde dije, digo, digo, Diego. Desde MDIC y Ciudadanos, grupos que mantienen denunciado el nombramiento de consejeros no electos, se ha recordado que esta decisión no se trata de un ataque al Estatuto de Autonomía, sino de una cuestión simple, el cumplimiento de la ley. Una ley han afirmado en ambos casos que si no gusta el Gobierno, deberá abrirse el camino para cambiarla. Ni cheques en blanco, ni patentes de corso o patentes de vivas para que ustedes hagan lo que quieran, porque créanme que es total y absolutamente inverosímil traerlo aquí y pretender que nos traguemos este sapo de esta manera. Si quieren hacer cosas que la ley les impide hasta la fecha, se lo repito, intente cambiar la ley. Nuestro recurso no es contra el Estatuto de Autonomía de Ceuta. Nuestro recurso es en defensa de la legalidad vigente. La propuesta ha salido adelante incorporando la transaccional del PSOE y con el compromiso del diálogo por parte del portavoz de los populares con los votos a favor de estos dos partidos. Tanto Caballas como MDIC han votado en contra, mientras que Ciudadanos ha optado por la abstención. ¡Gracias!